Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista, cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha, a la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. ¡Vamos! ¡Vamos arriba a la celeste! ¡Vamos! ¡Desde el cerro a Bella Unión! ¡Vamos! ¡Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función! ¡Vamos! ¡Vamos arriba a la celeste! ¡Vamos! ¡La de ayer y la de hoy! ¡Vamos! Ocha ationes de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bando neón. Cuando juega o lo hueco, lo en tres millones, corren las agujas, corren corazón. Corra el mundo y gira el balón, corra el pingo de la ilusión, como el augurio de aquella canción. ¡Vamos! ¡Uno, cuatro campeones de América y del mundo! ¡Vamos! ¡Acha y dice y muestra amor! ¡Vamos! ¡Que la historia está cantando! Con el ritmo de la teca, con la fuerza de unión, vamos, 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 vamos arriba en la celeste, vamos, con la pinta de un gorrío. ¡Vamos! Con linaje de rebelde, sin bajar a la que se muero, con destino de la canción. ¡Vamos! Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la calle, a la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos arriba, vamos arriba la cheleste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama, Uruguay que no orinó, vamos, 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 vamos arriba, vamos arriba la cheleste, vamos, 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 desde el cerro a bella unión Vamos, como dice el negro gente Los de afuera son de palo, que comience la función Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba la celeste Vamos, vamos, vamos La de ayer y la de hoy Vamos Los chacos de los pibes Los botines del cincuenta Los cantores van con ellos Vamos, 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 vamos